Saludos mi gente, yo soy Andy y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer un buen whisky sour Para hacer el whisky sour vas a necesitar una botella de whisky, que puedes usar bourbon o rye Jugo de limón amarillo, simple syrup y clara de huevo Primero en una coctelera vamos a empezar agregándole 3 cuartos de onza de simple syrup Luego le agregamos una onza de jugo de limón amarillo Y luego le ponemos 2 onzas de whisky, que en este caso estoy usando bourbon whisky Entonces ahora en el tin grande le vamos a poner la clara de huevo, por si acaso cometemos algún error, que no se nos dañe el trago completo Una vez ya tengamos la clara de huevo, vamos a hacer un agitado en seco, para que los ingredientes se puedan mezclar bien con la clara de huevo Cuando ya terminemos con el agitado en seco, le ponemos el hielo a la coctelera Y vamos a chequear esto de 10 a 15 segundos Ok Y eso está ready Ahora En un vaso de las rocas Y ahora con un strainer, lo servimos en el vaso Y como un toque adicional, a mi me gusta exprimirle una piel de naranja Encima de la clara de huevo Lo pasamos alrededor del vaso para que coja los aromas cítricos Y como decoración le vamos a poner un pedazo de naranja con una cherry Y aquí lo tienen mi gente El whisky sour Salud Vamos a probarlo Wow Wow Este trago definitivamente es un clásico La clara de huevo le da un toque muy rico Lo puedes hacer sin la clara de huevo Pero te recomiendo que lo trates con la clara de huevo Porque es la versión clásica Así se hacía en los tiempos de antes, hace mucho tiempo atrás Y definitivamente le da un toque muy rico Así que si no lo has probado un whisky sour con clara de huevo Te lo recomiendo, dale un chance Y créeme que te va a encantar Porque está muy rico Así que eso es todo por hoy Gracias por estar aquí Que la pasen bien Y nos vemos en la próxima Chequeamos